El accidente del camionazo de la empresa maquiladora que se efectuó ayer por la tarde se produjo debido a la impericia del conductor, nos dice el delegado de Vialidad, José Lemus Macías. El accidente se debió a que el conductor de una pick-up Chevrolet con placas de circulación DZ-62355 manejaba sin la debida atención a la circulación, invadió el carrer de circulación contraria y se impacta frontalmente contra el autobús que transportaba gente de una maquiladora. Resultaron aproximadamente como ocho personas lesionadas, mismas que fueron trasladadas para su atención médica y compañeros aquí de la División de Vialidad se hicieron cargo del hecho de tránsito. ¿No fueron 20 entonces los lesionados? Bueno, hubo lesionados muy leves que requirieron atención médica en el lugar y se retiraron del mismo. Y otros sí fueron trasladados para su atención médica a los hospitales.